¡Suscríbete al canal! Muy bien, eso lo tengo asegurado. Te quiero decir una cosa, el mundo que conocemos es un mundo tal y como lo conocemos gracias a la repercusión social mediática que han tenido muchísimas parejas en el mundo del espectáculo, el arte, la música, la canción y el show en general. Parejas como, por ejemplo, mira, Azúcar Moreno, Sergio y Estíbaliz, Martes y Trece, Enrique y Ana, Marco Antonio y Cleopatra, El Gordo y el Flaco, Pimpinela, Albano y Romina, Mario y Alaska, Las Grecas, Eduardo y Perillas, Las Virtudes, Las Campos Tirelu y Carmen, Lander e Ilenia, Las Cardassian, La Virgen María y San José, Pili y Mili, La Bella y la Bestia, Tipicol, Los Matamoros Coto y Kiko, Las Infantas Cristina y Elena. Bueno, miles de parejas y ya, si vamos hasta Hollywood, las más famosas siempre han sido, ahí están, Angelina Jolie y Nicole Kidman, que se van a transformar por arte de magia en Nicole Beitia y Angelina Salas. Oye, pensé, estoy ideal. Vamos. Y aquí están. Pero aquí es cosa más bonita. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Nicole Beitia, Angelina Salas, para nosotras las dos, Toyeski, claro, porque en Hollywood. Pero no, también conocidas como La Bella y la Beitia. Miraros, estáis divinas. Oye, yo no me gustó de Rubio. Oye, Maribel, estás muy sexy, ¿eh? Estoy bien de Rubio. Nicole Beitia te queda muy bien. Sí, Nicole, Nicole. Y Angelina Salas es como, ah, ese, ¿sabes? Como... Angelina Seyles. Sí. Oye, qué bonito. Me gusta mucho. ¿Quién ha hecho esto? Pues vamos a traer más. Pues yo esta tarde. Tú misma. ¿Quién ha hecho Sergio? No. Lo ha hecho Sergio, que es un artista. Es artista. Es súper artista. Y qué guapo está. Sergio, sí, sí. Y está estupendo y todo. Y lo de la operación, le sentaba estupendamente bien. Yo le dije en su momento, si lo que tú quieres ser es otra cosa, quítate todo y opérate. Y en ello estamos. Pero no, pero no. Nos está costando. Nos está costando porque, claro, es complicado. Bueno, bueno. Bueno, qué alegría que vengáis primero porque eso quiere decir que están trabajando. Que en este momento, Maribel, Uruche, es lo mejor que podemos decir. Que estáis sanas y trabajando. Que es el 99% de la vida ahora mismo. Yo creo que sí. O sea, desde la canción, salud, dinero y amor, yo me quedo con salud y trabajo. De verdad, lo demás ya viene o no viene, pero nos parece vital. Y poder estar a las tres días juntas. Ríndonos lo que nos riemos ella y yo. Tres días en el Euskaldura. O sea, el día 30 vamos a estar también en el Atrápame, si puedes, especial de TV, de telemaratón y tal. Pues es un lujo. Es un lujo salir a escena. Ya se va. Yo ya necesitaba, desde verano no había pisado tabla y tenía ya un mono horroroso. Sí, nos hace muchísima falta. Y además es lo que dices. Es que estábamos deseando que llegue este momento de normalizar un poco y de poder dedicarnos a lo que tanto nos gusta. Están encima del escenario, haciendo de reír. Bueno, antes de nada, 18, 19 y 20 de diciembre, Palacio Euskaldura, 7 de la tarde, 7 de la tarde y 6 de la tarde. Eso es. En ese orden, las dos Toyeski. Las dos Toyeski. Las dos Toyeski. Las dos. Oye, he de reconocer que en estos nueve meses, son nueve meses ya que llevamos, desde marzo, habéis hecho cosas porque habéis venido aquí con diferentes cositas, con diferentes historias y tal. Siempre seguramente es poco, pero ¿no habéis sido de las que menos habéis trabajado? No, para nada. No, yo creo que no. No, ¿verdad? Porque en nuestro sector hemos vivido el drama de compañeros que lo han pasado realmente mal. Bueno, se está viviendo todavía. Se está viviendo, porque cayeron muchos proyectos. Nosotros cayeron un montón de obras de teatro en Madrid, en Bilbao. Entonces, bueno, nos han salido algunos bolos y los estamos aprovechando. Porque es vida, o sea, porque es pisar tabla y es estar con el público y sentir que sí, que se están riendo o que van a llegar una emoción de llanto o que eso es vital para seguir nosotras también vivas. Y agradecer también a todos los teatros que han reagendado lo que se cayó, porque no todos han podido hacerlo, pero la mayoría, la verdad, que en ese sentido han podido reubicarnos otra vez para poder dar salida a esos espectáculos que se habían quedado ahí en la nada. El otro día me decía un actor muy conocido que ha hablado, me decía, no tenemos que acostumbrarnos a que la gente vaya al teatro con mascarilla, no tenemos que acostumbrarnos. Esto es lo que hay, pero nosotros queremos volver a ver las caras, a ver las expresiones y tal, pero de momento, claro, es que... Vamos a volver, Joseba, es la vacuna. Es lo que hay, ¿no? Ahora mismo. De momento que haya una inmunidad de rebaño que se llama, al momento que podamos vacunarnos todos, que ya hayan vacunado a todos los ancianos, a las personas de riesgo, a sanitarios, a tal, y estemos vacunados, yo creo, hombre, no va a ser ahora, no va a ser en dos meses, vamos a tener mascarilla para rato, pero que llegará un momento que nos quitemos la mascarilla. Yo solo pido paciencia, yo solo pido eso, que se mantenga la distancia de seguridad, el que no te la quites en la calle, el que no tosas encima de nadie, el que... Pues en fin, pues ya no podemos hacer aquello de soplar una tarta y luego comer todos de ella, pues ya haremos... Bueno, por cierto, que... Que no normalicemos, como decíamos antes, que no normalicemos ciertas cosas. Sé que antes hablábamos de que nos estamos acostumbrando a eso, a no ser vida social, a no salir, a no... No hay que acostumbrarse, eso te queda claro. Justo hoy hemos sabido, por cierto, que este viernes de nuevo vamos a conocer nuevas medidas. De restricción, a ver, lo que nos dicen desde el ABI, el Endacari, y bueno, yo lo he dicho todos los días y lo sigo diciendo, lo que haya, lo que ocurra, dependerá de nosotros, somos nosotros, nosotros las que tenemos que pensar que nuestra propia responsabilidad en todos los sitios es lo que luego va a gestionar lo que venga después. ¿Hay lugares seguros? Sí, el teatro, por ejemplo. Es un lugar seguro, hay que decirlo. No ha habido un contagio nunca en un teatro. No ha habido un contagio en el teatro. Bueno, es que, vais a estar de acuerdo conmigo las dos, el teatro no contagia, la hostelería tampoco contagia. Contagia a la gente, que va y hace lo que no tiene que hacer, que es quien se salta a la norma, porque un bar no contagia, es quien va y hace lo que no debe de hacer. Igual que no contagia un centro comercial, un comercio pequeñito de toda la vida, no contagia, si respetamos todo eso. Oye, ¿habéis visto mucha alteración? ¿Os habéis enfadado viendo cosas que nos gustaban? Uy. ¿Sí? Yo sí, lo que pasa es que procuro calmarme, porque igual también es una alteración hormonal que yo estoy viviendo, característica de mi edad. Bueno, tu alteración hormonal es legendaria, Uruche. Porque llevo ya un tiempo sufriendo esto, esto es una mutación continua. Ay, Dios mío, cuando yo llegue a su edad. No quiero ni pensarlo. Bueno, y yo ni pensar quiero cuando llegue a las vuestras. Bueno, bueno. Menos mal, que como me falta mucho todavía. Hay que respirar, falta muchísimo para alterarte. Pero yo recuerdo que veo por la calle que me dan ganas de decir, ¿es esta en mi cámara? Ponte la mascarilla, que es que llevarla aquí no hace nada. Sí, te ha pasado. Pero ¿cuánta gente va con la nariz al aire? O se la bajan, se rascan, como ponían en Twitter. Tú cuando te pica el culo, ¿te bajas el pantalón? No. Depende de dónde estés. Pues no, en la calle no. Pues la mascarilla tampoco se baja, coño, o cosas así. Mira, yo recuerdo, en comienzo de pandemia, yo no salí en muchas semanas, porque primero nos traían la compra, pero un día, pues habían pasado cuatro semanas de confinamiento, cinco, no sé, y bajé un domingo, o sea, tengo enfrente una panadería maravillosa, pastelería tal, de todo. Una cola enorme, con tres metros de distancia entre uno y otro, o sea, al sol, me acuerdo. Es que es abril, mayo, no me acuerdo. Claro, empezamos en marzo, pues... Y oímos desde la ventana. ¡Comprad pan bimbo, hijos de puta! Que es que me sentía hasta mal. O sea, me dio como la risa del nervio. Digo, va a tener razón, ¿qué hago yo aquí en una cola? Que era para comprar un van que no habíamos salido. ¡Comprad pan bimbo, hijos de puta! Y dije, bueno, bueno, mis amigas de perro dicen que han sufrido todo tipo de exabruptos y de insultos, en las que paseaban perro. Ya. A ver, lo de que la gente está crispada y enfadada, esto lo hemos visto en muchos, seguramente todos en nuestros entornos, evidentemente, ¿no? Yo digo, hay que entender a todo el mundo, pero claro, todos estamos igual. Y no todos vamos por ahí pagándole, echando el pe... No, gritando y enfadando. O sea, con verdad. Con policía, siempre... Claro, no, a mí no me gusta nada eso, no, no, sí. No, yo se lo llevo fatal, pero yo entiendo, o sea, que tú estás con tu padre o con tu madre muy mayor, en una silla de ruedas, que le estás pasando tranquilamente, que tal, y ves cosas que dices, pero ¿qué te está costando? O sea, además yo creo que solo hay que pensar un poco en el de al lado. No en ti, pensar un poco en este, en el de al lado, que está corriendo igual mucho más peligro que yo. Sí. Que no es el grupo de riesgo. Bueno, sí, sí, porque recuerdo el Big Naranja y Big Crystal. O sea, que soy persona de riesgo. Big Naranja escribe fino, Big Crystal escribe normal. Yo no me acuerdo de eso, no sé qué es. Tú no, porque eres muy niña. Claro. Tú eres más de las muñecas de famosas, se dirijan al portal para estar a serio. Su alegría y su bondad, claro que sí. Su cariño y su amistad. Eso. ¡Besí! ¿Qué daño hicieron aquellas muñecas que eran unos zorrones de mucho cuidado, te acuerdas? Era maravillosa si había un monólogo que decía, cariño, que caña, te van a dar unas muñecas. Como no sean hinchables, claro, por eso sonreía el niño. En fin, bueno, qué perversidad. A ver, ¿qué van a hacer en Leus Calduna? Pues hombre, no se sabe, porque claro, como son tan imprevisibles ambas dos, pero la base real está en historias que a alguien les tocan de cerca, ¿no? Sí. Sí. Fundamentalmente es un espectáculo de monólogos, ¿eh? Nosotros vamos a hacer nuestro monólogo, pero claro, no somos actrices, no hacemos stand-up comedy. Nosotros utilizamos a los personajes para contar historias y básicamente es eso, aunque sí que es verdad que luego, claro, tenemos que aprovechar que estamos juntas porque a nosotros no nos calla. Nos vamos a ir bajo del agua y cantaremos un poco. Y entonces también por eso haremos, nos gusta la música, nos gusta cantar, nos gusta el humor. Nos gusta cantar juntas. O sea que vamos a ver, juntas y separadas, ¿no? Sí, y separadas y luego juntas. Sí, eso va a ser monólogo. Lo que dice Maribel no es tan comedial al uso, pero sí es monólogo. Lo que pasa es que es interpretado, no es solo... Si vosotras sois muy de gesticular, de conectar, de hablarle a la gente, ¿no? Sí, o de personajes a veces. Fíjate, yo siempre lo digo con vosotras, me ha pasado con algunas más, pero con vosotras la misma cosa siempre es distinta, aunque la veas dos veces o tres seguidas, porque cada día sois distintas. Eso es verdad. Bueno, pues que está vivo, el teatro está vivo, claro. Pero eso está muy bien. Oye, hay otras que las veas como las veas, las veces que las veas hacen siempre lo mismo. Ese es el problema. No. Ese es el problema. Que dice estar grabado. Sí, o a veces piensas, pero este personaje no había muerto en otra serie. Perdón, perdón. Gruche va a hacer lo de las mujeres de los 50. La crisis de los 50. Sí, a partir de los 50 hay... No, o sea que de repente nos volvemos invisibles en la profesión. A ver, yo quiero aclarar, o sea, sí hay puntos reivindicativos, siempre con humor, siempre con ironía. Tú eres muy de eso, siempre te gusta meter tu... Sí, pero es que otro día estábamos haciendo una entrevista y nos reímos luego mucho las dos porque me decía Maribel, oye, ¿no nos ha quedado súper feminista? Digo, a veces a mí me gustan. No, digo, pero de tal manera, digo, a veces no va a venir ni un hombre. Digo, van a venir muchos porque se van a mear de risa. Pues claro que sí. Si es que además están deseando ir a veros. Claro, porque tratamos de más universales. Algunas son las mujeres que van a ver más de cerca en los últimos nueve meses. Y vestidas. Bueno, vestidas, salís al escenario. No, no, y permanecemos. Bueno, yo por lo menos hablo por mí, yo voy a permanecer. Oye, a ver, pero esto de los 50 ha cambiado mucho, Gruche. No, no ha cambiado mucho. No. No, es que... Los 50 de los años son los 50 de hace 20 años. No, por favor, pero... Pero vamos que hace 20 años también tenían unos síntomas, un proceso hormonal, un proceso anatómico, biológico, hace 20 años, hace 50... Pasaba igual. Y hace 300 años. Vale, pero entonces ahora la diferencia, ¿cuál es entonces? Hombre, la diferencia es que tenemos igual más productos, tenemos más información, tenemos unos anuncios que son fantásticos y horribles a la vez, ¿no? O sea, el mundo de la publicidad para nosotras es ideal. Siempre nos ha gustado mucho eso de a partir de los 20 años cuídate, ¿no? Y te lo ha anunciado una de 20 y dices, ¿pero hasta para qué se pone la crema? Que hasta no le hace falta. No necesita, claro. ¿No? O pues eso, un montón de cosas que tenemos las mujeres que los hombres no anunciáis. Pérdidas de orina, que los hombres tenéis la próstata, no sé cómo decir eso. Pero no salís anunciando eso. No, pero bueno, yo porque no me han ofrecido hacer un anuncio sobre la próstata. Ningún problema. Si no lo tendrías, ningún problema. Oye, el otro día me dijeron una cosa, el otro día hace tiempo ya, que os va a encantar, igual ya lo sabéis. Cuando tú, en tu trabajo, tal, asumes lo que eres, lo horrible, lo horrible, todo, 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 y lo cuentas y lo exteriorizas, tienes un camino hecho ya, maravilloso, porque a partir de ahí, ¿quién te puede decir si estás feo o gordo? Mayor o no. No sé, si ya tú lo... Muy inteligente me parece. ¿Verdad? Es de ti mismo. Claro, y tú mismo es el que dice, oiga, oiga, que yo me meo, cuando voy por la calle a volar, se me ha caído y escapado la meada, así, mire, tal cosa me pasó así. Pero tú no hay que contarlo tampoco. No, pero bueno. Yo creo que sí. Yo creo que está bien, pero es una terapia. Cuando tú lo exteriorizas de esa forma, al final, ya es como que te liberas de cosas y te diviertes de verdad de las cosas que, a lo mejor, cuando lo escondes demasiado, eres como muy chocha, ¿no? Sí. Como muy... Sí, eso también hablamos, que a mí me hace mucha gracia. Tengo una amiga que siempre me dice y tal, no saques el abanico, no saques. Eso es como de menopáusica. Claro, que estás menopáusica. Y digo, claro, porque este color granate y el agua que me está cayencho no da pistas. Digo, claro, que estoy menopáusica. ¿Por qué tengo que esconderlo? Pues me tengo que reír, coño, porque tú vas al ginecólogo y te dice, vamos a mirar esto, ¿eh? Porque el endometrio ha engrosado. Digo, también me ha engordado el endometrio. Yo pensaba que solo engordábamos por fuera. Pues no, Mari, también engordamos. También te ha engordado el endometrio, profesor. No, quiero saber cómo tengo el intestino grueso, porque me ha engordado hasta delgado. Oye, pero no tenéis amigas o conocéis vosotras mujeres, y esto lo digo en serio, que son menopáusicas sin serlo, que son aburridas sin serlo, sin tener edad, que están amargadas sin tener edad. Es para eso, que tienen problemas de todo, porque en el fondo son problemáticas ya de por sí, que no disfrutan de nada, porque nunca lo han hecho. Yo creo que es una patología. ¿No te parece? Y al final, vamos a ver, tenemos la edad que tenemos y encima estamos divinas de la muerte. Y la vas a disfrutar. ¿Y qué pasa? Porque sacáis un abanico, pues mira, hay otras que sacan el abanico a los 17 años, porque... Para que alguien las mire. ¿O qué? Pues ya está. O sea, y vosotras estáis maravillosas y encima trabajando en activo, y os reís de las cosas que le pasan a todo el mundo, no a vosotras solas. Hombre, sí, también lo haces, porque no dejamos de tener unos monólogos, que sí tiene parte autobiográfica, obviamente, pero luego también tienes partes muy inventadas que van a hacer reír, o partes de otros amigos. Y ya está. Que te han contado y dices, por favor, le voy a contar esto en un monólogo. O sea, y lo haces tuyo y lo cuentas como personal y tal. No es solo tu vida personal, hay mucho de tu vida personal en un monólogo de estos. Pero, ¿por qué no? A mí me gusta reírme de mí. Fíjate, os voy a decir una cosa. Esto no se lo cuento a mis compañeros, porque me hace mucha gracia contarlo. Ayer me llamaron para hacer una cosa de una entrevista. Bueno, ¿y sabes lo que me preguntaron, que no me habían preguntado nunca, jamás en la vida? ¿Alguna vez sentado en la mesa, haciendo lo que sea, has tenido una erección? Ay, ¿te preguntaron eso? Sí. ¿Qué gracia? Pues, depende. No, qué gracia que te preguntan eso, que luego puedes decir tú, así que a coño te importa. No, pero es que, ¿quién me lo preguntó? Y lo pensé y dije, pues que es verdad, que pregunta, que no me habían hecho nunca. Yo aquí sentado puedo tener una erección. Perfectamente. Como todo el mundo. Pero vamos, estaría bueno. Estaría bueno, ¿no? Entonces, claro, ¿lo vales con quién? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Por qué la tuviste? ¿La controlabas? ¿Cómo acabó aquello? ¿Quién era la otra persona? Pero eso no lo cuentas, claro. Eso no te preguntó, ¿no? Pero lo pensé. Ah, vale, vale. Claro. Y entonces lo piensas y dices, es verdad, yo recuerdo una vez que no sé qué. O esas cosas. ¿Nunca os ha pasado a vosotras esa que estáis en un sitio y...? La elección no. No, elección no. ¿Alguna vez sí me ha pasado? Bueno, pero antes de la operación no tuviste elección, no, tampoco. No, no, por eso me operé. Porque aquí yo no... Pues no lo entiendo. Ahora entiendo por qué te operas. No, pero sí cuando te hacen una pregunta que tú reflexiones y dices, ay Dios, no me había planteado nunca esto. Cosas que os han pasado que a lo mejor en las cuentas, pero que son humanas. Pero vamos, pero humanísimas. Claro que normalmente no acostumbramos a que te hagan ese tipo de preguntas. Pues no, pero me hizo gracia. Y menos en una entrevista, que te lo puedo hacer eso a una amiga de repente, un amigo. Pero en una entrevista me... No, hombre. Me pasé mucha vergüenza una vez que me hablan de Radio Victoria y me pillaron en el Alsa, Madrid-Bilbao, que también es una vida que tenemos... Hay que contar cosas del Alsa que no se ha tenido ni idea. Sí. ¿Te has tenido algún novio del Alsa? No. No me da tiempo. ¿Y una relación en el Alsa? Si puedes conseguir sobrepasar la calefacción del Alsa, que tú puedes hacer una merluza en el viaje, pero desde Burgos, no la pongas desde Madrid. Tú en Burgos pones una merluza. Pero en sus Alsa o... En la calefacción, lo que quieras. Se te hace la merluza en el autobús con la calefacción de Alsa. Ya. Pues me dijeron en la entrevista y tal, ¿podrías fingir un orgasmo? Digo, ahora mismo... En el autobús del... Es que voy en un autobús ahora por la gana. Se está la gente... Me parece peor eso que lo mío. Pues lo hice. ¿Fingiste un orgasmo? Sí, sí, lo hice fenomenal. ¿Pero era porque ya lo habías hecho antes o la primera vez que lo hacías? Pero ¿en qué contexto? Sí, sí, lo he fingido un montón de veces. ¿En qué contexto esa pregunta? No sé. Me venía a través de la propia entrevista... ¿En qué contexto? O sea, de una entrevista de... ¿Qué proyectos tienes ahora, gurú? ¿Puedes fingir un orgasmo? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué opciones has tenido? Porque de repente tendrás que hacer cosas interpretativamente tal o improvisadas. Tú ahora mismo podrías hacer, ¿te acuerdas? Yo qué sé, pues hablando de cuando Harry encontró a Sally y tal. No sé, era una entrevista muy divertida que yo estaba haciendo como más o menos bajita, así en el Alsa. Pero claro, el orgasmo había que subirlo un poco de volumen. Y solo había dos personas que hacían un poco como... Pues bueno, tú tienes unos orgasmos... ¡Uy! ¡Qué yo! Dime una cosa. ¿Tú en una entrevista fingirías un orgasmo o a que no? No. Yo tampoco. Pues no, no. Que te juro que no. Yo tampoco. Yo no lo haría. Pero que te dices esta cosa. Yo soy muy poderosa. Le llevas, le llevas y le llevas. No, no, yo no lo haría. Yo creo que él tampoco, ¿eh? ¿Sabes por qué no? Pues no lo has fingido nunca. Porque es que me parece un poco vulgar. ¿Fingir un orgasmo? No, pero el sentido de... En una entrevista sí. Ponerte... ¡Ah! Pero depende de la entrevista... ¿Ponerte cómo? ¿Cómo has hecho? A fingir. ¿Has hecho así? No. Es que he tenido un eructo. Suavecito. A mí no me parece tan... Y encima me ha dicho por lo bajito. Yo he fingido muchísimo. He fingido muchísimo. Uy, pero las mujeres fingimos mucho. Claro que fingimos mucho. A ver, ¿qué remedio? Bueno, voy a hablar un poco en pasado. ¿Cómo que qué remedio? Pues sí, porque a veces intentáis darlo todo y no lo dais. Entonces llega un momento que... Porque eliges mal, ya. Porque has elegido la persona no adecuada. Hombre, claro, posiblemente. La persona no adecuada. Porque igual ha bebido mucho en ese momento. Porque tú no estabas en fase de querer lo que te apetitás. Yo sí, sí. Yo estoy en una fase tremenda. Pero vosotros a veces os empeñáis en una cosa... Estoy maravillada como está vida sexual. Pero sí, alguna vez que has dicho... Acaba ya, vamos a dormir. Pero no le vas a decir esto a una persona porque igual le ofendes. Hombre, seguro. Ya está. Y entonces no le dices nada. No le dices nada. Fíjate, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Haces fenomenal. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Sí, sí. Y yo a presentar una entrevista con dos. Yo en teoría también, pero es que este te tira... Ya, bueno, bueno. El premio Nobel concedido a Maribel y a Uruch. Por su estudio del SAT. Que van a recoger este próximo 17, 18, 18. 18, 19, 20. No hay 20. Es que igual vais un poco antes para ensayar. Lo digo por eso que la gente... Iremos, iremos. Pero con la COVID no te creas, no podemos ir. Bueno, Maribel va a hablar de la tele. Efectivamente, de mi recorrido por la tele de personas que he conocido que no os lo vais a creer. Muy famosas, seguro, ¿no? Pero muchísimo. O sea, yo he tenido una relación con Naomi Campbell, que tuvimos ahí a punto de... Bueno, acabamos fatal, pero... Pero yo soy un montón de personas. ¿Qué vas a contar ahora? Te voy a contar. Bueno, voy a contar el viernes, el sábado y el domingo. Claro. Y que sobre todo son personas que te han marcado, entiendas, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. ¿Tienes relación con alguna después de aquel encuentro o ya no? Pues mira, con Gerard Piqué todavía me mensajeo de vez en cuando. Con Naomi no acabé muy mal. Y bueno, con el resto ya os contaré. Ya lo irás contando. Lo irás contando, porque aquí tela, tela. ¿Pero tú eres más conflictiva o polémica? Yo soy las dos cosas. Depende. ¿Qué más? Nada, no tiene ningún conflicto, no tiene... Maribel es una gozada. Es una gozada. Es risa, Maribel es... Ya le preguntaré a Noemí a ver qué me diga Naomi a ver qué me dice. Pero Naomi es la que es conflictiva, ¿no, Maribel? No, Naomi es menuda. Os lo he preguntado siempre que venís, pero es verdad que la gente tiene ganas de reírse, ¿no? Que la gente tiene ganas de desconectar un rato, no necesitamos, vamos a ver, no vamos a engañar a nadie. Llevamos nueve meses con una saturación. Es verdad que somos conscientes de lo que está pasando en la calle y que hay que contar a la gente la realidad y la verdad. Hay que saberlo. Y hay que ser honestos y sinceros con lo que está pasando, que esto es muy grave y aún no podemos relajarnos, ni muchísimo menos, pero, hombre, necesitamos vivir. Y la vida son muchas cosas. Pero precisamente por saturación también. También, también. Si os ha ido con lo que durante la pandemia creo que lo ha hecho el 90% de la población. Primero restringías las horas de televisión por tener otras actividades y porque la mente estuviese... Por salud mental, tú ya. Y por higiene, por higiene mental decíamos, bueno, ya, o sea, hoy una hora de informativo, punto. No puedo estar tres horas, cuatro horas, cinco horas oyendo hablar de los muertos, del contagio, de por qué no, porque nos estábamos hundiendo. Entonces yo creo que es, pues igual es la vez también que he visto más comedia o más... Y creo que es terapia. Creo que la risa que producen dorfinas y van directas al cerebro y las necesitamos para estar bien, pues qué mejor que vas a un teatro con tal la seguridad del mundo. La mascarilla, sí, pero todo este año, o sea, nos ha dicho la gente, qué gozadas, que se me ha olvidado que llevaba la mascarilla puesta. Y a mí, en este momento de vida, es lo mejor que me pueden decir. Me ha olvidado esto. Sí, porque lo que están viendo les ha hecho desconectar de su... Y se han reído. Y además yo valoro un montón porque la gente que va se encarga de que tú te enteres de que están a gusto. Va muy entregada, ¿verdad? Va muy entregada. Va muy entregada. Y hace porque tú lo sepas. A mí eso me parece un acto muy bonito. Oye, os voy a leer dos o tres titulares que os afectan directamente. Francia sale a la calle para exigir el desconfinamiento de la cultura. Y Francia está cerrada la cultura hasta el 7 de enero. No hay nada de cultura. Y dicen los franceses, y creo que con razón, esto es necesario porque hay otras cosas que sí están abiertas. ¿Por qué razón la cultura está cerrada? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha habido algo que indique que la cultura es un elemento de riesgo? En absoluto. Por una parte. En absoluto. Tres de cada cuatro músicos han reducido su actividad musical el 90% en pandemia. Sin bolos, a la vista, buscan fórmulas de supervivencia. Los músicos lo están pasando fatal. No hay bolos musicales. Es que no se hacen cosas. No hay. Los cines en Euskadi han perdido en pandemia el 70% de los espectadores. El 70% porque sí es una barbaridad. Es una barbaridad. Una barbaridad. Ya de por sí, que tampoco es que los cines estarían llenos. Había lo que había. Y luego, por ejemplo, dicen al borde de la ruina todos los profesionales de la técnica, distribuidores de equipos musicales, salas de conciertos, serias, eventos. Toda la familia que está detrás, que lo vemos. Que están al borde de la ruina. Y claro, vosotras dos vais a un escenario, pero sabéis que detrás vuestro y en otros aspectos hay otro tipo de personas que también trabajan. Y claro, son mucho tiempo y son muchos meses. ¿Dónde está el límite para que alguien que se dedica a este trabajo, que es un trabajo inestable, de vuestro, con mucha incertidumbre, en donde uno puede parecer que trabaja todos los días, pero que al final las cosas son como son y puedes trabajar tres y descansar catorce? Y descansar tres meses. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué hace falta decirle a quien haya que decirle de lo que significa la cultura? Porque al final es que es de lo que bebemos los que necesitamos desconectar cinco minutos de la cultura. Llámese teatro, llámese cine, música, arte, espectáculo, monólogo, lo que sea. El propio confinamiento de los tres primeros meses de la pandemia lo ha demostrado. O sea, el consumo de literatura de todas las plataformas que tenemos, ya sea HBO, me da igual, o sea, Netflix, Prime, Filming, no te digo ya la propia tele, los libros, se han comprado por internet muchísimos, todo el mundo cultural, la música, o sea, hemos vivido conciertos en casa de los artistas. ¿Por qué sois, entre comillas, un patito feo de una pandemia en la que la ayuda no...? Porque yo creo que la gente todavía no es consciente aún. La gente cree que puede vivir, no sé si dirigentes, porque hemos visto también declaraciones que no nos han gustado, lo tengo que decir, no como que seamos secundarios, ¿no? Pero como por supuesto que hay cosas más urgentes igual. Pero que tenemos que tener claro que un país sin cultura es un país muerto, muerto. Sería una sociedad absurda, sería un orgüe, ¿no? Sería una cosa, una aristotía. Y la cantidad de personas y familias que viven de la cultura, que es que ese es su trabajo. Para que ella y yo estemos en escena, hay técnicos y técnicas arriba, abajo, detrás, hay tramoyas, hay maquis, hay regidoría, hay tantas cosas. O sea, somos una familia tan grande en los teatros, en los cines. Lo que pasa es que la gente solo ve dos caras, pero para que ella y yo estemos, no sabes la gente que necesitamos alrededor, el personal de Sada, el personal de limpieza. Lo que vais a hacer en Euskalduna, claro, requiere un tiempo de preparación anterior que la gente no ve. Claro, claro. Quiero decir, muchas veces esto de que los ensayos, ah, pero es que hay que ensayar, claro. Hay que preparar, leer, estudiar, escribir, mirar, ver. Hay todo un equipo trabajando. Claro, todo tiene un previo, todo tiene un después. Y todo eso, tengo la sensación de que todavía sigue siendo un trabajo, esto que se decía antes sobre el show, ¿no? Es que este es el show, el show. El show es un trabajo. Es que hacer show es hacer un trabajo. Bolatineros, son bolatineros. O titiliteros, que decías, ¿te acuerdas? Bueno, es que esto sigue pasando, sigue ocurriendo. A mí muchísima gente de la profesión puesta me dice que no ha recibido ayudas. No, cantidad de ayudas. Que no ha habido lo que están, que no han tenido, y son nueve meses, y muchos de ellos llevan mucho tiempo sin trabajar. Muchísimo. Es que tiramos de ahorros. Es que tenemos ahorros. El que los tiene. Claro. Cruche, porque ¿cuánta gente vive al día? Mucha, muchísima gente, ¿no? Todo es el final. Siempre hacemos chistes en la profesión, ¿no? De que para sobrevivir como actor, puede ser camarero, puede ser repartidor, puede ser, ¿no? Cantidad. Hemos tenido otros trabajos porque no nos llegaba el de la propia profesión. Entonces, y estamos así en este momento. Y hay gente que lleva nueve meses sin trabajar. O diez. Y tienen que pagar un alquiler. Y tienen que pagar las alubias. Esto es así. Entonces, el tema de las ayudas es que hay que mirarlo seriamente. Oye, os voy a hacer una pregunta. Y es una pregunta que creo que es delicada en ese sentido. Yo he visto, a ver cómo os lo planteo, personas en la profesión, en el espectáculo, en vuestra profesión, de diferente aspecto, que no han sido muy empáticas con la profesión. ¿Con la profesión? Sí. Quiero decir, gente que dice, bueno, yo tengo mi cosa, yo no quiero salir en plataformas que se protesta, ni quiero ir a manifestaciones donde pongan mi cara para que se me vea. Yo tengo mi trabajo, yo a mí esto no, yo no quiero pertenecer al grupo de personas que están todo el día protestando por lo que no llega. Yo conozco a alguna persona que prefiere mantenerse al margen de esa reivindicación. Como cualquier otra empresa, quieres decir, otra profesión. Sí. En todas las empresas no todo el mundo va a la huelga. Efectivamente. No todo el mundo reivindica. Efectivamente. Lo que pasa es que luego las mejoras se la tienen. Pero hay profesiones en las que cuando la mejora llega, llega para todos. Pero bueno, pues eso siempre pasa. Eso siempre pasa. ¿No? Y yo sí me he dado cuenta que luego a la hora de la verdad, mucha gente se queja, pero cuando hay que ir a un sitio a decir, oiga, esto no nos gusta, no todo el mundo quiere salir. Porque sois personas públicas. Pero porque al final también se puede malinterpretar y no les voy a excusar para nada. No les voy a excusar. Tu imagen puede aparecer en un sitio en el que digas, esta, fíjate que conflictiva, ¿no? Claro, es que a veces dices, es que voy a hacer un vídeo. Voy a hacer un vídeo de tal, ¿no? Porque no hay derecho, porque... Y te lo piensas. ¿Cómo me lo pienso? Y llamas a un íntimo compañero, además de la profesión, ¿no? Y te dice, no hagas el... Déjate... Vamos a firmar un manifiesto o algo, no hagas el vídeo, no seas lerda. O sea, que al final vas a ser la que das la cara, la que se te va a ver, la que no sé qué. Ahí voy yo. Pero a veces también tienes que hacerlo. Pero sí tenemos esa... Sí tenemos esa... Es que ahora se saca a punta todo. Ya no... El sentido común ya no impera. Y ya todo lo que haces es criticado. Da igual lo que hagas, hagas lo que hagas. Entonces, llega un momento que dices, es que prefiero no hacer nada porque todo se critica, todo está en el punto de mira. Entonces... Y no solo de la profesión, ¿verdad? Porque tú puedes decir, oye, mantened las distancias de seguridad, por favor, ponedos la mascarilla, pues que hacemos vídeos de estos también, para concienciar, porque al final somos rostros públicos y tal. Pues ya vas a tener. Pero ¿qué hablas tú de eso? Si no tienes ni puta idea, ¿para qué hablas de no sé qué? Pero dilo una cosa. Dilo más, dilo más. Por favor. Maribel, tú haces 50 películas y tienes 50 éxitos. Al día siguiente haces un vídeo en un sitio tal, tal, que la cagas en alguna manera, se hace viral tal y eres la del vídeo. De repente, en las redes sociales te conviertes en la... Fíjate esta, ¿no? Lo que ha puesto y no sé dónde, que se le ha visto que tenía el pelo, no sé... Oiga, perdón, y mis 50 películas estas que... O mis 30 años en la profesión, o mis no sé qué, o mis no sé cuántos... Y en ese momento ya pasas a la historia y cuando te entrevistan te dirán... ¿Se acuerda usted cuando se le veía la braga en aquel vídeo? Cuando... Oiga, es que yo vengo porque me han dado un Oscar. Claro. Perdón. Sí, pero yo le he visto la vi la braga en no sé qué cosas, ¿sabes? Esto es una realidad. Sí. Y estamos todos presos de eso. Ayer leí en Twitter. De esa sensación de perfección que en cuanto no la cumples, como eres alguien conocido, ya saben que pueden opinar de ti porque están para eso, claro. Claro. Para opinar de lo que haga usted mal, ¿no? Con lo cual, en libertad, ayer leí en Twitter. Ahí voy. ¿Dónde está la libertad? Muy de Twitter, ¿no? Me gustan más redes sociales y porque me río mucho también, también me enfado mucho, es verdad, ¿no? Y ponía una chica y me gustó muchísimo. Decimos siempre que en las redes hay una libertad tremenda y tal, pero yo cada vez me doy cuenta de que pienso más lo que voy a decir. Claro. O digo, uff, no voy a decir esto, aunque lo sienta porque sé que no sé quién le va a doler. Sí, que eso es terrible, es que estamos así. Entonces, va, pues no lo pongo. Entonces, de libertad nada, al revés. Pero, Gumi, tienes razón, Maribel, eso es terrible. Eso es terrible. Quiero decir, si tú no puedes decir, a estas alturas de la vida, después de que nos... Vamos a ver, hemos dado la cara por todo en la vida ya. Poder decir lo que uno piensa, no tiene por qué estar de acuerdo el mundo contigo, pero tienes derecho a decirlo sin que se te tiren encima. Paula, ahora no me acuerdo del apellido, Paula, la futbolista, que fue la única que se quedó de espaldas con el homenaje a Maradona. Por ejemplo. Que dijo, no, le homenajeo yo a este señor, maltratador. Efectivamente. No, a la paz de muerte, ella, su familia, sabemos dónde vives, que ya no es decir, me están criticando o, no sé, me estoy jugando a la imagen pública. No, ya no es eso, ya es, joder, es que ya voy a entrar en el portal, ¿no? Pensando que igual hay un tarao aquí que me va a meter un golpe. ¿Y por qué? Porque ha seguido sus principios y porque es consecuente. Aquí en esta vida hay que ser consecuente y es verdad que cada vez los que estamos expuestos siempre es como, no, porque a veces sí diríamos, como yo. Bueno, pero como cualquier persona, quiero decirte, si es que no somos diferentes a un anónimo cuando queremos expresar algo, sentimos y vemos cosas y queremos contarlas y tenemos un sitio para poder contarlas, pero claro, es que resulta que esa libertad se va a convertir en una condena porque un día no estás perfecto, si es que perfectos no queremos ser. No, 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 viva la imperfección. Que la gente esté de acuerdo con lo que decimos, ni mucho menos, contamos lo que pensamos y cada uno se lo adapta a su coco y cada uno sabrá, ¿no? Oye, habéis llegado un momento vosotras dos en que la gente, en que mucha gente va a veros porque os quiere, porque le gustáis, porque sois quien sois. Es decir, vamos a ver a Maribel Yagurucha, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que me da igual, vamos, que nos hace mucha gracia, que nos gustan mucho ellas, ¿no? Borja, Lorca y John Marie lo dicen, lo dicen, porque están también con nosotras en el proyecto y nos ayudan mucho y ellos siempre están, cuando entra el público y cuando luego se va y luego viene la camerina a contarnos todo lo que han oído, todo lo que... y son dos bondades, es verdad, o sea, luego viene la gente... Yo desde fuera miro a Guruche y es verdad que Guruche genera eso, Guruche tiene además... Y tú también, sí, 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 sí. Yo conmigo tampoco lo mire tanto, pero desde fuera... A ti te queremos muchísimo y vamos a ir a verte, por supuesto, pero vamos, lo de Maribel, esto me lo han dicho mis amigas. Y mira que sois distintas, muy distintas las dos. Muchos nos confunden. Pues sois muy distintas y las dos lo sabéis, sois muy distintas, trabajando como perfil, como muy distintas y sin embargo la gente, habéis generado algo ya a través del tiempo que da buen rollo y eso es como que te apetece siempre, sabes que te va a dar a ver y no vas a decir qué horror, ¿no? Bueno, y si lo haces un horror, pues es un horror gracioso. Pero porque tenemos además esa imagen amable, esa imagen de simpatía, de... Hombre, también es verdad que somos así también fuera de... Claro, hombre, no. Cámara, quiero decir, vamos por la calle y nos paran, que esto lo contamos después de los monólogos, que es muy gracioso. Aparte de que nos confunden, ¿no? De que me digan, hoy la de Vaya Semanita, hoy qué gracia, yo no, si no soy yo, no vas a ser tú lerda, ¿no? O que le digan, tú eres la del Teleberry. Y está, pues sí, al final dices... Ahorita ahí me pasa. Y confunden de nombre. Tú eres el Teleberry, te he dicho, sí, 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 llevo buenos años que llevo yo en Teleberry. Todavía dando noticias. Claro, que te ríes mucho, bochone, no, coisalde, no, agurchane eres. Y cómo te agarran, y cómo te... La gente te muestra mucho cariño. Sí, sí. Y es verdad. Y eso a mí, o sea, es gozada. Oye, pero recibir el cariño de la gente no tiene precio, ¿eh? Joder, la verdad es que... Eso es una cosa, yo lo he dicho toda la vida, o sea, no tendremos tiempo ni años para agradecer. No, no. Porque es gente que no te conoce, que no tiene por qué, que no busca nada, que no le vas a dar, que no, al final es algo... No, no hay ningún interés. ¿Sabes? Y en estos tiempos, algo que sea algo del corazón, que sea gratuito, que salga de verdad, que te lo digan, mira, no te digan... Es emocionante cuando la gente se acerca y te dice... ¿Verdad? Yo, cada vez que alguien te dice por la calle, ¡ay, no sé qué, qué guapo vas! Y ese día vas hecho unos zorros, porque tienes un día horrible. Y te dicen guapo vas. Pero te ven guapo siempre, ¿verdad? Y te ven... ¿Verdad? Esas cosas... Sí, sí. Dices, la gente, qué maravillosa es, ¿no? Animal. ¿Verdad? Sí, es verdad. Yo me he reído mucho. El año pasado que he estado en Acacias, en Madrid, todo el año y tal, y hacía un personaje gracioso, pues una sirvienta, Euskaldún, y pues ese que con acento, y no sé qué y tal. Yo me meaba, cuando venía aquí los fines de semana, me meaba. Pero la gente súper en serio, aparte de abrazarme, y de... ¡Y qué gracioso! Y tal. Y ya te has casado entonces con este. Y luego como... Y ya te empiezan a preguntar las cosas que yo, que digo, súper metida a la gente en la historia. te falta ser pregonera para estar un poco en nuestra onda, ¿eh? Es verdad. No es por nada. Va a llegar, va a llegar. Tiene que llegar en breve. no te hemos querido hacer de menos de momento, porque no nos gusta hacer de menos a nadie. No, somos buenas personas. Es lo que es por ejemplo de Baracalos. Pero eso no tiene que ver. Qué bobada. Son iones de Mundaka. Igual todavía. Son iones de Mundaka. Oye. Igual todavía. Oye, por favor. Y nosotros somos de Hollywood de toda la vida. No, por favor. Yo de Beverly Hills con 30 años. Como si yo de Los Ángeles o de ECD. LA. ¿Cómo es eso? Somos así. No, Maribel tiene que ser y sería una pregonera estupenda. También te digo, tómate vitaminas, ¿eh? Porque son nueve días, ¿eh? Yo se va. Sí, olvídate de todo lo que te gusta. Ese día, esos días son para estar... Mira, te digo... De todo lo que te gusta, quiero decir, fuera de la fiesta, porque es fiesta, 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 fiesta. Maribel es fiestera, pero no es tan fiestera como nosotros, yo creo, ¿no? Yo ya no soy tanto, pero yo sé cómo es Maribel y te digo que, o sea, tú entrar en la parte VIP de las comparsas, que eso es una maravilla, o sea, cómo te tratan, cómo te tienen, y vernos a Chupinera y a mí con unos pies ya que no tenían ya más tamaño porque se habían hinchado después de 12 horas, tal, y que te vengan con una palangana que agua... Que tú quedaste muda en tu año, te acuerdas que te quedaste muda en tu año, ¿no? El domingo ya perdí la voz. Perdiste la voz. El último día, con hielos y una cerveza así, pusimos los pies en la palangana y ahí estuvimos. Pero vamos, para mí eso fue felicidad, ¡Ah, la piscina de la Pimbi! ¡Ay, esa piscina! Que no me quité la purpurina en dos meses. Pero, ¿qué es eso? Ese cariño, esas risas, esas carcajadas. ¿Qué te vamos a enseñar? Ay, pues ya me... ¿Me estáis dando una envidia ahora? ¿Qué te vamos a enseñar? Maribel tiene que ser pregonera. Vamos a hablar con la orden. Oye, ¿cómo... A ver, ¿qué tenéis ahora entre manos? Quiero decir, ¿cómo veis el futuro, el trabajo? ¿Cómo lo vais viendo? ¿Se va esto abriendo un poquito más o todavía es pronto para empezar a decir que estamos llegando a trabajar y a tener proyectos? Porque claro, a vosotras dos, yo sé que se os caieron proyectos, unos cuantos de muchas cosas diferentes, ¿no? Yo recuerdo, Maribel, que me contabas incluso alguna peli que tenías. Vale, ¿estáis empezando un poco a recuperar cosas o hay aún esa sensación de uff? Pues mira, yo empiezo a ver que se mueven las cosas. Tengo algún proyecto para mayo, se van a rodar varias películas aquí en Bilbao, o sea, parece como que se están moviendo. Series también que compañeros han hecho un montón de casting. Yo creo que está empezando a moverse. Yo estoy optimista. Yo siempre procuro... Sí, miramos positivamente. Sí, mirar las cosas con positividad. Y a ti yo creo que sí. A mí me están hablando de finales del 21 y ya me comprometí con una cosa para el 2022 y cosas que habían caído este año están en el 2023. O sea, hablamos ya de Zarzuela, claro. Y de unos montajes. Sí, pero bueno, quiero decir, pero saldrán más cosas. ¿Qué vas a hacer mañana? No sé. Pero en el 2023 tengo... Es que es emocionante, ¿no? Cuando te dicen, oye, lo siento, ha caído, es la pandemia y tal. Y dices, bueno, ¿qué llevamos antes? Dice, pero bueno, pero está en 2023 y hace... Oye, ¿en 2023? A ver, estoy viviendo yo en Chile. Yo qué sé. Que no, que no, que puedo estar lejos de Bilbao, pero... Bueno, ya, pero es verdad que... Claro, se cambian cosas. ¿Cómo va la vida tan rápida, no? Porque es Zarzuela. Entonces, claro, para un montaje de Zarzuela, cuando tienes voces número uno, juntarlas por fecha... Es complicado. Es complicado. Bueno, hay gente de estas profesiones importantes que tiene los contratos con años de antelación y con... Sí, 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 por ejemplo, ¿no? Eso es verdad. Y no puedo decir nombres, pero te digo, que van a hacer de mi sobrina y de mi hija dos mayores que yo. La convención del teatro son mayores que yo. Me parece muy bien. Es que tú ya eres una mujer eterna, Uruche. Tú no representas ninguna edad. No representas ninguna edad. Ay, pues prefiero casi no representar una edad que como Igea, ¿no? Que dicen, no sé si está entre los 36 o los 86. Hay muchas así, ¿eh? Pero ¿por qué han sido mayores desde los 15? Te lo digo siempre. Todas conocemos amigas que dices, pero esta mujer, de verdad... Pero que a los 14 ya les gustaba un pisón. Ya. Pero ¿qué dices? ¿Sabes? Que a los 18 ya llevaban la pulsera de mi madre, aquella que llevaba las medallas colgando. ¿Tú te acuerdas? Sí. Que era como de señora. Y entonces a los 18 ya iban así. Cuando el resto estábamos allá con la campera y con la coleta mal puesta. Oye, por cierto, tengo que decir una cosa que aunque no sé si se nota, pero están las dos súper delgadas, súper guapas. Ay, qué majo. Es verdad, lo digo en serio. Es cierto, ¿eh? Qué bueno eres. Yo en mi caso son las mayas, ¿eh? No me las quito. O sea, estupendas a las dos. O sea, que vais a verlas, bueno, tipazos las dos. O sea, dos... Divertidas, divertidas. Es verdad, es que es verdad. Lo he dicho a las dos. Ya sabes que en ese sentido yo no os diría, qué gordas, ¿no? Pero me callaría. Te callarías. Claro, ¿no? Porque es más fácil. Dos Toyeski. ¿Estáis las dos? Dos Toyeski. ¿Esto cómo surge lo de dos Toyeski? Mira, porque nos juntamos un día... Como estás de rusas... Hay fecha en el Euskaldunas. Poco, poco. De rusas. Bueno, hombre, por morreros de la estepa. Y, hombre, que sí, hemos leído. Bueno, y la temporada que te dio por jugar la ruleta rusa, ¿te acuerdas? Oh, por favor. Que éramos adictos a los... Sí, que hemos leído. Sí, sí, sí. A Dos Toyeski, a Tolstoy, hemos leído a Gorky. Qué drama, sí, hija, qué horror. Y el Ola, yo ayer, que salió. El Ola no, yo miro las fotos. Como decía mi abuela, a los santos. ¿Qué miras, los santos? Me parece un rollo, ¿no? Mientras no vea las esquelas del periódico, que hay muchas que... Que ya entramos en edad, ¿sabes? Ya estamos en edad. Que ya estamos en... Ay, por Dios, que no muerdo. Y dices, no, ya estoy como mi madre. Hace tiempo que lo hago, sí, sí. Uy, lo de frases. Frases de tu padre y de tu madre no salen ahora. Yo creo que han estado ahí guardadas en un lado, como escondidas en el cerebro, y llegadas a ciertas, se abre una espita. Te descubres un día diciendo algo ya. Y dices, ¿he hecho esto? No has dicho. No has dicho. A ver, de rusas, ¿qué tenéis? Pues porque teníamos unas fechas en el Euskalduná, para otra cosa, que cayó y tal, y estaban las fechas reservadas. Entonces, hablamos, digo, Maribel, ¿qué hacemos? No da tiempo, o sea, no es el momento igual de meternos en una obra con muchos lectores, con una escenografía complicada, porque no es el momento. Y se va. Estamos todavía con poco aforo, estamos, pues bueno, monólogos. Y nos lo pasamos bien, y nos reímos, y que la gente se desternille, y nos cantamos algo, porque es una gozada cuando estoy con Maribel cantar con ella. Y nos apuntamos, y el nombre nos hizo mucha gracia. Le ocurrió a John Marín, porque estábamos mirando un mogollón de nombres. Y cuando nos dijo las dos Toyevsky, como es insustancial como nosotras, pues empezamos a reír. Está muy gracioso. Está precioso, y entonces nos ha encantado. Bueno, un beso a Borja y a John, que son dos grandes amigos. Hay una leyenda que dice que el día que estáis malas son ellos los que salen a hacer la función, ¿no? Eso no es leyenda. Borja y John, se ponen un pelucón, que las pierde un pelucón a las dos. Las pierde un pelucón y se dan mucho más delgadas que nosotras queríamos. Bueno, ahora ya no, ¿eh? Ahora ya no, ahora estáis a los... Buenísimas, buenísimas, pero sí, vamos. Pero están para allá, están para allá. Oye, ¿os preocupa eso, lo del físico? Hombre, no, a mí me preocupa por salud a veces, ¿no? Que dices, pero no... Vamos a ver, o sea, nos tenemos que asumir. Es que lo que es absurdo es intentar aparentar 37 años cuando ya pasas de los 50. Es absurdo. No, pero hay cuidados... A mí sí me preocupa. Yo, sí, quiero decir, no es cuestión de querer aparentar 30 años menos, pero sí es verdad que depende de cómo tú te cuides y te veas, tu seguridad, tu imagen, tus cosas... Hombre, eso sí, eso sí. Siempre van... Claro, es que estamos muy expuestas. Sí, sí, yo sí... A mí se me gira un poco la cabeza con eso, porque al final es que estás todo el rato exponiéndote. Sí, pero no podemos hacer eso. No es que sea esclava de eso, pero sí que me preocupa y que... Es que, María, una actriz descuidada físicamente implica otras cosas. ¿Descuidada dices también de higiene y eso? ¿Qué es decir? No, descuidada, te lo digo en serio, descuidada físicamente, que de repente implica otras cosas. Es decir, hay cosas que te importan menos si te descuidas físicamente demasiado. Eso no es un descuido único. Seguramente en tu vida profesional algo va mal también en tu vida para que eso no... Pero yo creo que también sirve un término medio, Joseba. Quiero decir, te preocupa porque vivimos de esta imagen también a veces, ¿no? Claro. Lo mismo que yo me fijo, por ejemplo, en los dientes de las personas, yo me fijo muchísimo en las dentaduras. Es una cosa que yo tengo. Bueno, que... Y puede haber un hombre cañón, guapísimo, no sé, ¿no? Que esté bueno que te mueres y en el momento que se enríe, puede ser, sí. Pero que yo puedo estar eso, preocupada un poco tal, pero no puedo ser esclava. O sea, yo no puedo levantarme por la mañana y decir, voy a bajar a comer el pan o me voy a ir a andar a covetas o me voy a subir a la Raij o me voy a ir a andar a luchar a tal y me voy como una persona normal, ¿sabes? Con un pelo recogido normal y con la carita limpia y con un chandal mono y tal. Vale. Que hay gente que no, que hay gente que dice, no, píntate el ojo, ponte... Digo, mira, perdona, es que voy a andar, es que voy a sudar. Ahora, pues oye, veníamos aquí. Pues nos hemos dado unos brocha. Pero yo me refiero un poco a lo de cuidarte que en el tiempo uno se preocupa un poco de cuál es tu aspecto. Porque vais a sitios, además del trabajo, luego vamos a sitios y estamos. Y a ver, y esto de la estética, quieras que no, todo el mundo lo comenta. Sí, pero a mí eso sí que me ha agobiado. O sea, cuando tengo tantas compañeras con el botox, con el no, hoy me toca sesión, hoy van a hacer un planchado de cara... Yo me agobio, digo, no, no me... O sea, primero, porque no quiero cerrar mis músculos y no poder moverme, ¿sabes? Y ser caro en el no, ¿no? Y ser caro... De vez en cuando hay que cerrar algún músculo, ¿eh? Que no, que no, no. Las actrices no. Hay que cerrar. Las actrices no. Que tú te abres de músculo y claro... Ya podía abrirme más. No, tengo amigas de profesión ya con Tara. Y a mí eso sí que me preocupa. ¿Tara la de lo que viento se llevó? Tara la de... Que no Lara, de Doctor Givago. Y eso sí que me preocupa. Pero que es para ti, Tara. Obsesionadas por... Claro, obsesionadas de... No, no, yo eso no... Uy, ese producto comes... Uy, por favor. Eso te puede provocar. Es la grasa de la piel de los... Oye, mira, que me voy a comer un plátano. Me digas lo que me digas. ¿Sabes cómo te digo? O sea, a veces como absurdo. Pero es que eso ya es otro rollo. Claro, pero las mujeres en esta profesión... Tenemos ese punto. No te digo ya las ultrafamosas de Hollywood... Que esto lo hemos comentado mil veces. Que ellos pueden seguir siendo... Los tíos buenos hasta los 80. Tú ves a Sean Connery... Con Catherine Zeta-Jones. Cuando ella tenía... ¿Sabes? No llegaba a 30 años. Y no pegaban nada. Y no pegaban nada. Pero dices... Pero ellos pueden seguir siendo galanes. Nosotros no. Sean Connery. Y eso... No, no. Era Sean Connery. Era Robert Refort. Era el que quieras. Claro, pero eran... El que me digas. Hombres que tenían... Ya habían adquirido una madurez profesional. Una madurez ideal. Y un hombre... Sí, pero un escroto ya por la rodilla. Te quiero decir. Es que envejecéis igual que nosotras. Pero ellas no. ¿Por qué vas a ponerle... Y de repente sale una peli que se hace súper famosa? Claro, porque la han puesto a una con 65 años. De pareja de Jack Nicholson. Dicen... ¡Hombre! Una ya con 65. Que tenemos vida. Que seguimos viviendo. Y de repente dices... ¡Oh, estás trabajando fenomenal! Estás viviendo ya guruche. De repente... Oye... Le mira a Ricky Martin. Le ve un diente negro y ahora le gusta. A la vez me gusta. Y ahora no te gusta. Está de preestreno. Está de preestreno. Estoy de preestreno. Está de preestreno. Está como esa parte insoportable de decir... No aguanta nadie. No quiero que nadie me mire. No quiero los relojitos de nadie. No, porque esto sí que hay que reivindicarlo. Esto no es tan monólogo. Pero esto sí que hay que reivindicarlo. No está siempre... Y luego le ves a la Schwarzenegger y a la no sé qué. A la Zalbacher o esta. Es otra persona. Porque ha pasado ya por quirófano de una manera. Nicole Kidman lo ha reconocido. Esto lo hemos hablado. Sí que se ha pasó. Que se había equivocado. Que se había equivocado, sí. No puede mover la cara. No tiene movimiento. Sí, hay algunos que se equivocan. Pero claro, nuestro rollo es otro. Un término medio. Actores no, actores no. Actores no, porque yo tengo que seguir moviendo mi cara. Eso es lo que te quiero decir, nuestro rollo es otro. Tú puedes estar cuidada, bien, perfecta, sana, estupenda o no. Y no hace falta ni que te operes ni que te dejes de operar. Nuestro rollo es otro. Al final nadie te va a pedir que te operes, buruche. No, no te... Pero si tú te des descuidada... No te lo piden, no te lo piden, pero te dejan de llamar. A ver si me explico. Claro, porque llegamos a una edad ya, las mujeres, en la que es difícil encajarte. ¿Vos creéis que os habéis perdido cosas por...? Yo creo que en vuestro caso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Además, es que yo creo que hay una edad también en la que... No sé, como que recuperas un poco los personajes de madurez, ¿no? Los suportes inactos, que digo yo siempre, los actores de peso. Y nunca mejor dicho. Pero tú serás... Seréis dos tías positivas con 80 años. Sí, sí. Y con 80 años... Pero claramente, es que es una positividad. Eso es. Claro, claro. Pero eso es carácter. Sí. Independientemente de cómo estés físicamente. O sea, eso es carácter. Hombre, no te van a llevar para hacer de una quinceñera, pero sí hay personajes... Claro. ...para no estar a yo. Totalmente. Yo creo que no, porque también está el otro punto. También le tienes a Ana Obregón, que dices, no... Cuando hagamos Mujercitas, yo seré siempre la niñata. Y vosotras seréis... Tú vas a ser Beth. Y tú, Joe. Pero si es mi favorito, Josephine. Joe, Marta, vamos, por favor. Por eso, que es la mayor. Yo creo que es... No es la mayor. No, era la rebelde, la... Claro, es la segunda. ¿La bruja quién era? La que era un poco mala y retorcida. Eso me lo vais a dar a mí, lo estoy viendo. El personaje de Elizabeth Taylor. Yo creo que era... Ahora, ahora no me voy a acordar. Esa quiero ser yo. ¿Tú, Elizabeth Taylor? Qué gracia. Sí, claro. Pues te va a tocar la que muere. O la mayor. Bueno. Eran cuatro, eran cuatro. Más la madre. Claro, sí. Es que había una que era... Tú dices de Elizabeth Taylor, que era como la ridícula y la... Sí, 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 sí. Eso me gustaba mucho porque... La cuja, sí. Claro, porque es una cosa como muy de destacar. Bueno, pues ya me muero yo. Venga, vale, me mueres. Oye, eh... También te digo que te mueres jovencísima, eh. Tengo por ahí a Sergio, que os quiere muchísimo y que os adora y que... Y Sergio, si estás por ahí... Hoy nosotras ahí. ¿Dónde le tengo? Vente, vente. Y quiero que les preguntes a las chicas, Sergio. Ven aquí, bollazo. A ver, que voy para allá. A ver. Que voy para allá. Yo tengo que decir que ya... Por lo guapo que se ha puesto también, eh. Yo tengo que decir que me estaba riendo mucho, me estaba riendo mucho ahí dentro. Y sobre todo, viéndose a vosotras. Y decíais que una cosa que es fundamental y yo creo que para triunfar en las tablas es porque tenéis que llegar al público. Pero es que sois así en la vida real. Es que no hay, es que no hay, o sea, no hay, no hay, no hay... Fíjate que tenemos relación de hace muchísimos años. Claro. Y fíjate... Ibas a decir, no es como yo, que soy una borde insoportable, estirada, diva, agresiva. Será de las personas más cariñosas que haya que... ¿Quién? Tú. ¿Conmigo? Ah, vale, pensé que decías él. Tú con... Bueno, vamos, o sea, y encontrarnos fuera, y encontrarnos en el aeropuerto la última vez. El aeropuerto es verdad, es verdad, en el aeropuerto estábamos la última vez. Sí, sí, al final. Yo creo que sois dos mujeres que habéis sabido, con el paso del tiempo, llegar al corazón de las personas. Y eso yo creo que es de agradecer y vosotras lo notaréis, ¿no? Ay, qué navideño. Eso es súper bonito. Qué navideño todo y qué ñoño y qué... Pero también te digo una cosa, claro, luego esto es un hándicap porque no os... Bueno, sé que habéis hecho papeles, pero claro, si os ponéis en el otro perfil, el de malas, el de retorcidas, el de... Mucho más divertido. Claro, sí, sí, pero... Les gusta más, a ellas os gusta mucho eso también. Claro, pero yo, por ejemplo... De la mamita, un drama. Uy, nos encanta el drama. Sí. Habéis hecho las dos, ¿eh? Muchos, sí. Por eso sí que has hecho, pero fíjate. Sí, Maribel igual menos, sí. Menos, menos. Y a ti te gusta eso. Mucho, muchísimo. Sí. Bueno, perdón, o sea, ¿cómo está la cría en La buena nueva? La película de la guerra civil, ¿hay la escena del cementerio? Sí o no. Estás impresionante. Pues muchas gracias, compañera. En esa película está impresionante. Fantástica. Pero es que yo creo que eso es problema de los directores, que a veces te ven... Yo, de verdad, yo es que sí. Te ven en un rollo que no quieren sacarte de ahí, ¿no? Pero puede ser, ¿eh? A mí se me lo contaba mucho Carmen Machi, ¿te acuerdas? Claro, Carmen Machi. Que fue Aida toda la vida y le costó la vida salir de Aida. La vida. Y luego cuando dicen teatro, la tortuga... Está estupenda. Sí. En la crítica del país, a mí me hacen esa crítica, la enmarco y me la cuelgo aquí del pecho. Y voy por la calle con esa... Pero sí que tuvo que hacer ella un... Total. Tienes que decir, no quiero hacer más estas cosas para poder salir de ahí. Y al principio era difícil, ¿eh? Porque yo recuerdo las primeras obras del teatro de Carmen Machi y la gente en el teatro salía riéndose. Estaba haciendo un drama, una antígona... Veía Aida. Y veía a Aida. Y es verdad que quitarse ese San Benito es... Eso también le puede pasar a muchas, ¿no? Bueno, el Palacio Escaldura tiene una cita contigo. A ver, vamos a recordarte los días. Atención. Los días. ¿Qué son? ¿18? Tú los digo yo. ¿Los dices tú? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El 18, 19 y 20. ¿Y las horas? El 18 a las 7. El 19 a las 7 y el 20 a las 6. Muy bien. Muy bien. Vamos. Para ser tan joven, estás dando la memoria. O sea, lo que pasa aquí... Pero yo me he ganado el Capón. A pesar de ser rubia, disimulo muy bien. Hombre, por favor. Parece que soy lista. Las dos Toyesky. ¿Qué es las dos Toyesky? Bueno, pues es un espectáculo en el que vas a verlas separadas. Primero una, luego la otra. Junta, revueltas, alrededor, con la gente, contándote cosas divertidas. Y sobre todo cosas... Mira, este es el cárcel, que es muy chulo el cárcel. Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Cosas que la gente le va a hacer pasar un buen rato, que eso es lo más importante. ¿Cuánto cuesta en estos momentos pasar un buen rato? ¿No tiene precio? No tiene precio, yo creo que me hace la pena. Es que no tiene precio. Es terapia. Totalmente. Es terapia, absolutamente. Es reír y reír y endorfinas. Y ya si luego te comes nonza de chocolate, ya te mueres. Piensa en cosas que vamos a preguntar a las dos. Por ejemplo, ¿quién es de las dos la más puntual? Vamos a hacer como un TikTok. Ella. Vale, la más maniética. ¿Sí? ¿También? Pues dos. Sí, sí. La más golosa. La más digital. Igual yo. Sí. Sí. La más impaciente. Buf. En esta edad yo creo que ya las dos. Yo últimamente sí. Para unas casas he desarrollado paciencia y para otras... La más perfeccionista. Eso es un poco la petarda. Sí. La más tiquismiquis. ¿En qué? En la vida. En general. Tiquismiquis. Depende. Ya diciendo, ¿en qué, Uruche? Ya eres tú. Ya diciendo, ¿en qué? ¿Qué tiquismiquis eres, Uruche? ¿Qué tiquismiquis eres, guapa? Vamos. Con algunas cosas. Con algunas cosas y soy una maniática. Mira, tú ya estábamos escribiendo a la vez por Drive, ella escribiendo un mojollón y me dice, ya te estoy viendo corrigiendo todas las faltas, pero es que yo se lo hago luego. Y yo digo, tío, no, que es una manía mía, o sea, no puedo ver... Pongo la idea en bruto y luego la voy corrigiendo. Y no me daba tiempo, yo veía el curso. Yo tengo que poner la tilde, o sea, después de la coma espacio, no sabes, como tengo una amiga que me escribe Whatsapp, se me dice, ahora contigo lo revisó dos veces. A ver, la más llorona. ¿Sí? ¿Eres muy llorona? Sí. Súper llorona. No sentimental. A la mínima, además, de bonito y eso, se emociona mucho. De bonito. Pues aquí no he llorado, nunca, no sé, no le he hecho nada. No le he puesto algo, algo para que llore. Es verdad, un homenaje de esas imágenes de Navidad o algo que no sé. Pues casi me emociono con Angelina Jolie, no te digo, va. Oye, estaba muy conseguido. Oye, estaba súper bonita. Pon unos dolores, mirad eso. Voy a acabar, Rubia, que lloro, que pelado. Mirad, grandes actrices como son. Voy a acabar. Sí, a ver. Nicole Kidman y Angelina Jolie, míralas ahí, estupendas, y se van transformando. Madre mía, qué horror. Pero ideales, ideales. En Nicole Kidman y Angelina Salas. Qué pelazo. Que hay dentro. Oye, ahora que os veo así, yo creo, Maribel, yo te he visto más morena. ¿Más morena de pelo? Sí, yo siempre lo he llevado más oscuro. Más oscuro. Sí. No sé, con la edad parece como que… No, pero el mío color me gusta más así, fíjate. Suaviza un poco, ¿no? Sí, suaviza. Sí, tu suaviza un poco. Yo me he aclarado un poco, ya sé que no notáis nada. ¿Te has aclarado? Pues ya me dijo peluquero que ya empezábamos. Sí, pues tienes… Yo te veo morena como siempre. Es que el mío era negro, negro. Pues no, tengo castaño. Pero es broma, ¿eh? Qué tiquis mucos eres para el pelo, ¿eh? No, porque me lo ha dicho Dani. A mí si no me lo ha dicho Dani. Estamos flipando. ¿Es en broma o en serio? No es ninguna broma. Y él me dice cómo se nota lo que estamos aclarando. Y yo te sigo, te juro que no. Que me pote debajo, te juro que no. Entre tú y yo. Tu peluquero te engaña. Te engaña. Te engaña. Te está engañando, Bruche. ¿Has pensado de luciarle? No, porque me río mucho y es encantado. ¿Cuándo te cobró el tinte? Y corta de maravilla. ¿Cuándo te cobró el tinte? Me hace fenomenal. Y además me abre la pelu cuando no está abierta, ¿eh? Por eso. El corte te lo hará muy bien. No, no, no. Que te lo juro que es verdad. Que luego yo me miro en casa debajo de una luz y digo, es verdad, ahora se ve más marrón. Bruche, pero si tienes que verte el tinte calarado debajo de una luz en tu casa, apartándote el pelo así, algo hay ahí que no. Porque tengo muy oscuro. Pero la puta cana, porque yo lo tengo muy, muy oscuro. Pero claro, ya la cana se ve mucho más. Entonces hemos empezado, hombre, a ver gradualmente. Yo no me voy a poner rubia de repente. No, pero no. Con esta ceja. Pero ¿tienes la ceja diferente que el pelo? No, pero imagínate rubia con esta ceja, que también me tiño las... No, no, eso es muy artificial. No, no, no. Acabas de la tiñéndote de Lonquietorri, eso no. Eso sí que no, eso no. O sea, que Lonquietorri está más oscuro que el pelo. No, el Lonquietorri sigue del mismo tono, así que no. ¿Pero qué te has aclarado? ¡Esto, esto me ha aclarado! Pero si te has aclarado esto, ahora está esto más claro que el que... Claro, el Lonquietorri, tu peluquero también lo ha visto. ¡No! Lonquietorri es mío. ¿Pero cuántos tonos te has aclarado? Uno. ¿Por qué es gradual? ¡Sin sorgos! ¿Por qué no vamos a empezar a dar tres tonos de repente? ¿Por qué no? ¿Qué tienes? ¿Un 5,7? Es un... No, está... Un 6,3. Gradual es la cuenta, la factura de cada... A ver. 5 y 3 ha mezclado. Uy, todavía es muy oscuro. Es muy oscuro. 5 y 3 es 4. Claro, pero es mucho mejor en mezclas. Son 8, ¿eh? Esto me lo explico a mí por... ¿El concepto mecha para ti cuál es? Mecha no quieres. No. No. Tú quieres, en general, una gotita, ir suavizándote un poquito el tono. Ir a poco, a poco. Que sé que dentro de dos años, si ya tengo esta cana ahora mismo, pues dentro de dos años no sé lo que va a ser. Pero escucha, que ahora estoy preocupado, porque tú tienes un contrato para 2023 y te han cogido ya con este pelo, entonces para el 2023 no ha hablado, ¿verdad? Muy bien, y la caracterizada, muy caracterizada. Pero va a ser el tinte más caro de la historia. ¿Por qué le va a costar? Ya puedes cobrar bien lo de 2023. 200 aclarados. Mira, porque no tienes fotos más antiguas ni ninguna imagen más, pero veríais que es más oscuro. A ver, Uruche, he tenido que buscar ahí tu foto para hacer el montaje. A ver, Uruche, mírate, por favor. Uruche, ¿qué pelo tienes? Mírate a Uruche. Uruche, ¿qué pelo tienes aclarado ahí, por favor? Te lo juro, te lo juro que no lo veis, pero si miras aquí, se nota. Iñaki, búscanos una foto, por favor, en Google de Uruche. Oye, si ella lo dice. A ver, es verdad que Uruche tenía el pelo muy negro, eso sí, es verdad. Porque lo tenía negro desde niña, negro, negro. Y ahora no es negro, negro. Pues mira, va a tener razón. También tengo que decir que la pantalla no hace justicia, porque en pantalla es que sigue negro, negro igual. Sí, porque llevo esto negro y tengo la mesa negra y tengo tal. Mira, mira, a Uruche. Está igual, a Uruche, te están engañando. Que no se ve, que no. Que os juro que no. Mira arriba, Maribel. Telefono de aludidos. Ay, Uruche, qué jovencita. Sí, la otra. Cada uno, aquí cada uno. Esa foto. Qué mona estás. Bueno, ahora también. Esa foto igual tiene 16 años, 17. Más zorra, Maribel o el realizador. Maribel, Maribel. Porque aquí hay gente también. Con Maribel tengo confianza. Pero a zorra de dentro, claro. Si quiero este paso, una de la comunión. Vale. Uruche, tenemos que dar paso a una llamada. Nos llama tu peluquero. Buenas noches, buenas noches. Me tienes que traer aquí, es maravilloso. Es un personaje maravilloso. No lo dudo, pero... Me hemos hecho una publicidad buenísima. Dani, pues es bueno, bueno. Y sobre todo, le voy a hacer propaganda. Los tintes que hace este hombre, yo he visto salir de gente en color turquesa, en color esmeralda. He visto unos pelos maravillosos. No sé yo si la publicidad iba a ser buena del todo si dijeses mucho. Sí, mira. Mira qué guapa. Te juro que está más. Ahora no se ve por todo lo negro que me rodea. Bueno, el tinte es tan, tan natural que no se nota. Pero entonces se trata de que no se note. Y el año que viene se notará un poco más. Vamos a guardar la imagen de hoy. No, pero a ver, yo entiendo cosas en serio. Ella, es verdad que tú igual no quieres aclarártelo de una tirada porque no te verías. Porque no me reconozco. Y poco a poco te vas a ver más natural. Hay que ir muy poquito a poco. Hace muy bien. Dani, Dani se llama tu peluquería. Dani, un besito y le estás haciendo un besito. Dani, vete a la Euskaldura. Adelante, Dani. Vanity Hair. Todos contigo, Dani. Ah, pues nada, nada. Pray for Dani. Au pa Dani y ánimo. ¿Cómo se llama la peluquería que es muy gracia? Vanity Hair. Vanity Hair. Bueno, mira, pues el nombre sí es bonito. Es súper chulo. Por su nombre sería muy de Nicole Veitia. Hombre, absolutamente. Estaría bueno. Bueno, que me encanta que vengáis, ya lo sabéis. Sobre todo porque sois tan de verdad, ¿verdad? Sois tan de verdad. Y la gente que vayáis a verlas al teatro, pensad que es un trabajo el de artista. Pero que es que ya son muy de verdad. Aman su profesión. Se involucran en todo lo que hacen. Como las llames para algo. A ver. ¿Más fotos? ¿Qué es eso? Pero si esa es la misma que antes, pero mirando de otro lado. Guruche, ¿dentro tienen algo en tu contra? Sí, no sé. ¿Hay dentro? Guruche, te voy a decir una. ¿Por qué está aquí ya con mi persona? ¿Hay alguien? Igual eres la única invitada que no se ha acostado con ninguno de los que hay ahí dentro. Sobre todo con uno. Pero ha habido gente que se ha acostado aquí con gente. Todo el mundo que viene por aquí se ha acostado con alguno de ellos. Claro. ¿Maridec no se ha acostado con alguien? Claro. Pero Guruche, pero como yo, como él, como todos. Claro, tú no. Yo voy a Bélgica a las orgías. No, no, ninguna. Todas las semanas hay dos o tres en Bruselas. Eso es un no parar. No, yo aquí no hago. Aquí te pueden conocer. O sea, orgías con gente que no. Hombre, en Bruselas, ya te digo, en Bruselas. Te decíamos, qué sosos los belgas, tío. Y mira, cada dos días una orgía. Lo que te tienes que aburrir para estar cada dos días. Ya me dirás, pues el chocolate belga, poco más. Tenemos que ir a Bélgica. La última vez que fui perdí el tiempo. Es precioso, es precioso. Pues iremos a comernos una col de Bruselas. Sí, sí, sí. O un chocolate caliente. Tiene que empiece la ley de Godiva, hay que tomar. Bueno, en el Euskaldura con las brufes yo creo que se la notará un poco más. Con los focos. ¿Vas a volver a la peluquenera de aquí? ¿Cómo en el Euskaldura? Dani, quedamos mañana. Dani, bájale un tonito, cariño. De aquí al 18 para el estreno. Le da tiempo. Bueno, súper estreno. Esa primera vez que vais a hacer lo de las dos, Toyeski. O sea, que esto es un súper estreno. No, no, súper estreno. Un sereno y mundial. En la capital del mundo. O sea, que vamos, que en el Euskaldura además, maravillosas como siempre. Y lo más importante, el teatro, lugar seguro, la mascarilla. Y cuando empiezas la cosa tal, te olvidas. Buen rollo, buena energía, da gusto verlas, diversión, garantizada, una alegría para el cuerpo y ellas dos que da gusto verlas. Así que, ¿qué tienes que hacer en el 18? Encima, un poco antes de Navidad, que ya vas como predispuesto a... Y luego, porque si te juntas con la familia, puedes contar todos los chistes en la cena. Pues también. Claro. Y aquí no tienes por qué ser seis, como en una mesa cuando vas a una... Que puedes ir veinte, que os ponéis con la distancia de seguridad y ya hacéis... Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo es la mesa? Que es fantástica. Maribel, igual tú me tienes que ayudar. Vamos a ir a poner una imagen de gruche progresivamente cada vez que venga para el pelo. Y entonces diremos... Yo voto por otra cosa. Diciembre del 2020. ¿Qué es eso, cabrón? No, espera, que el pequeño 2021, ¿no? Yo voto por otra cosa. Coge una tijera, le cortas ahora un mechón y cada vez que venga, vamos poniendo ahí... Mechones de gruche. Bueno. Vamos a ver. Es que me ha sonado la escopeta nacional y no me ha gustado. Es verdad. No, nada, a mí tampoco. Un mechoncito cada vez y vamos colgando. En un botecito, ¿no? Claro, y así tengo todos. No, no, no. Cada vez tengo. Bueno, os quiero volver a ver pronto. Siempre trabajando, pero siempre felices a las dos. Ojalá. Que no perdáis nunca esa mirada, esa sonrisa y que vengáis a vernos cuando queráis a contarnos cosas que hagáis. Ojalá que quien tenga que enterarse, que aún no lo sepa, sepa que esta profesión es una profesión que hace feliz a muchísima gente. Afortunadamente. A muchísima gente y eso no podemos olvidarnos de ello. Yo he sido muy feliz y sigo siendo muy feliz viendo teatro, cine, espectáculos, shows, desde la actitud. Estando en escena. Todo. Tú. Desde contigo. ¿Te acuerdas? Hoy. Con olvidar aquel momento. Bueno, es como nos reímos. ¿Qué cameo, por favor? El consorcio. Un ataque de risa al otro y a mí que no podíamos hablar. Yo, qué mal rato. El consorcio. Bueno, pero es que, perdona, Guruche, ostenta el dudoso, 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 honor de ser la única mujer que ha venido invitada y se tuvo que la representadora. Te recuerdo. El dudoso honor. Yo pensé que era una broma que me estabais haciendo. Y la pobre estaba aquí. Uy, ya te lo contaremos otro día. Sí, sí, hubo un año, sí. En aquel momento el pelo lo tenía bastante más negro, pero salió negra. Ah, porque estaba, a ver, no pasé bomba, también te lo digo. Pero es que son, a ver, aquí, ah, mira, esto es de, no es cierto, rápido, es muy raro, claro. Ay, qué bien. No, no contabas con, pero, ¿os conocíais ya de antes? No, no, no. No, no, no. Mira. Bueno, fíjate. Dios, Dios. A ver, espera, el dígito de la prendilla. Espera, que tengo el, el agua de los niños. Del gimnasio viene, ¿no? Del gimnasio. Ni Mary, ni Mary Poppins, ¿eh? Aquí, 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 me ha dicho el conserje, dale el sobre al hombre de la casa. Pero, te ha dicho que era para... El hombre de la... Pero, pero, joder, es que es nuevo. Pero, ¿qué es un fan? Es ideal, es ideal, es ideal. Es ideal como este, es ideal. Está la decoradora ante el público, que es ideal. Me gusta mucho tu amigo de Admundsen. Sí, bueno, sabes, lo compré. Bueno, me lo regaló un ex. ¿Un ex? Ay, yo... Yo, casualidad, no... Uy, yo no he visto yo a mi ex. Me tiene que decir, me tiene que decir a qué gimnasio va, a ver si me va a gustar, ¿eh? ¿Y cómo se llama? Andoni. Amaya, Andoni, que sois del consorcio. ¿Qué? No, no, no. Lo que nos pude... No reímos mucho, no reímos mucho, sí, sí, sí. Hombre, los cinco gollas que ganamos ayudaron bastante. Llega y le digo, a ver, José, vamos a hacer. Dice, tú dime en qué momento salgo y cuándo me tengo que ir. Y le digo, ¿y tú haces lo que...? Dice, hace lo que me salga a mí del chico. Yo sabía, yo sabía que tanto Guruche como Yosu iban a seguir porque son súper profesionales y evidentemente si algo saben hacer ellos es improvisar lo que sea, lógicamente. Pero es verdad que también es cierto que eres un elemento de incordio porque evidentemente yo solo soy consciente y abusé de que era ella, evidentemente. Que va por favor, yo en el momento de Amaya y Andoni, sois del consorcio, muero, muero aquí. Lo pasamos, nos reímos mucho, nos reímos mucho, eso es verdad. Esos momentos son impagables. Bueno, pues esos momentos los puedes vivir tú, si quieres, viendo, yendo al teatro. Y además, con todo lo de verdad, lo digo siempre, y es que eso es cierto, es que necesitamos momentos así. Oye, que nada, que os voy a decir una cosita. La puerta por la que habéis entrado es la misma por la que... Es tan cariñoso siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. Así es una cosa que... Vamos a ver, tenemos la cámara esa que tiene la luz más potente. Igual al salir con la luz potente le hemos el aclarado, ¿no? Cuando se ve la vuelta, en la zona de atrás igual tiene algo un poco más claro. Maribel, si la ves el pelo más claro el día 18, me llamo. Ya te lo vas a perder. Le voy a enseñar el onguitorio a Sergio. Mira, para que veas la diferencia del tono. Pues hija mía, vaya pérdida de tiempo. Enseñarle el onguitorio a Sergio. Me ha olvidado así que... Yo obras de arte sé apreciar. Sí, sí, sí. Tú le vas a decir onguitorio. Te va a decir hasta la vista. A bulbenur. A bulbenur. A bulbenurio, que no como yogur. Bueno, sí, pero no de este sabor. ¿Tengo otras cosas y me las llevo ya? Tengo otras cosas y te las llevas. Oye, que ha sido la Bilbao Fashion Week. En la pasarela que te hacen todos los años Bilbao Centro y esto. Y hemos estado ahí, lo vamos a contar y lo vamos a ver. Pero os vais a ir con él porque tenéis que salir tranquilamente las dos, despacito, sin tropezaros. Porque claro, ya a estas edades... No me las... No me las... 18, 19 y 20. Palacios Calduna. Las dos toyes, Maribel y Buruche. Siempre dispuestas a que lo paséis bien. Cariños, que os veo prontito. Muchas gracias por todo. Me encanta que vengáis. Y me voy a ir yo, mientras ellas se van con Sergio, a esta decimoprimera edición. 11 años ya de la edición Bilbao Fashion Week de la pasarela. Bilbao, la pasarela, que es el gran evento de moda en Bilbao. Una edición que propone un momento especialmente importante con la concesión del premio de la moda de Bilbao a Carlos Díez. El modisto bilbaíno, Solina, que un beso desde aquí, Carlos, se caracteriza por sus propuestas alternativas. Una apuesta por la libertad en sus creaciones. Al tiempo que es un artista que participa en otras diferentes disciplinas. Es todo un artista, Carlos Díez, y desde luego un premio merecidísimo. El grupo Silo Centro ha buscado en exclusiva para esta Semana de la Moda el look de Bilbao. Una iniciativa que ha contado con la participación de cinco grandes diseñadores. Todos ellos relacionados con la villa y que han creado conjuntos inspirados, fíjate, en nuestro Bilbao. Vamos a ver propuestas para Eder Aure, maravilloso Eder. Peyo Durán, divino Peyo también. Sin Patrón, estupendo, me encanta lo que hace Sin Patrón. Anthony Sánchez, divino y Amarenak. Así que todos ellos, maravillosos y muy diferentes, por cierto, entre ellos, aprecian bien su estilo tan personal. Han, bueno, creado sus propios modelos inspirados en Bilbao. Durante toda esta semana va a haber diferentes exposiciones y conversaciones vía digital para poder charlar con ellos e intercambiar impresiones. Todo esto en la exposición de las prendas estará, además, en el local de Bilbao Centro, en particular de Indoch. Vamos ya, directos, pues, a ver esta décimo primera once edición ya de la Bilbao Fashion Week. Una llamada, nos hemos acercado a esta Bilbao Fashion Week, esta pasarela organizada por Bilbao Centro. Como siempre, con nosotros están Olga y Jorge. Muy buenas. ¿Qué tal? Arracha León, muy buenas. Oye, contanos, ¿qué edición es de Bilbao Fashion Week? Bueno, de Fashion Week hemos hecho, esta sería la cuarta edición. Y de pasarela llevamos ya once. Madre mía, contándose un poco, ¿qué es lo que vamos a ver hoy aquí? Bueno, vamos a ver varios comercios y las propuestas de otoño e invierno que tienen nuestros comercios en Bilbao. Y vamos a ver la exposición de cinco diseñadores que se han basado en hacer un look Bilbao. Nada más y nada más. Me toca poneros en este pequeño aprieto. Olga, Jorge, ¿cuál es el look de Bilbao para un hombre? ¿Cuál es el look? Bueno, al final vemos que los hombres en Bilbao, yo creo que si algo destaca, es el buen vestir, ¿no? Y realmente, bueno, pues yo me quedaría con algunas de las propuestas que tenemos de tiendas multimarca en las que de pieza a cabeza está supermoderno, actual. Mojate, mojate, Jorge. Vaquero, pantalón de pinzas, zapatos, playeras, camiseta, camisa. Yo iría con una camiseta por debajo, camisa por encima, vaqueros y un zapato fuerte, bota. Zapato fuerte, bota. Olga, para una mujer. Yo soy color, ¿eh? A tope, porque creo que Bilbao ha pasado de ser el Bilbao gris al Bilbao colorido y en Bilbao tenemos vestidos de flores, chaquetas con rosas que se llevan este año muchísimo el rosa fucsia. Así que color a tope y siempre chaqueta, porque Bilbao siempre refresca, ¿eh? Peyo Durán es uno de los diseñadores que hoy expone aquí en este Jimby Bilbao. Peyo, cuéntanos qué es esta obra de arte, ¿no? Puedo decirlo, ¿no? Bueno, pues nos mandaron a inspirarnos en Bilbao y mi idea, pues, claro, yo veía Bilbao como el pasado histórico de Bilbao y el Bilbao de ahora vanguardista, que no tiene nada que ver. Entonces, pues aproveché la escultura, inspirándome en la obra de mamá de Bourgeois. Entonces hice el pasado histórico y gracias a ese pasado histórico tenemos ese Bilbao vanguardista, moderno, que ha ganado tantos premios, ¿no? Entonces he hecho la otra parte, aprovechando los dibujos que hago para mi línea comercial, pues los he estampado en el propio tejido, un poco la multiculturalidad de Bilbao. Edra Urre, explícanos un poco qué diseño has presentado para esta Bilbao Fashion Week. Pues en esta ocasión he presentado un diseño que, bueno, estoy inspirado en Bilbao, pero sobre todo en lo que para mí significa Bilbao, que es tradición, modernidad y diseño. Para ello he plasmado, bueno, diferentes tejidos, tejidos tradicionales como el paño, ¿no? Que todo el mundo recuerda a su amama o así tiene con esos paños, esas gabardinas súper clásicas de Bilbao. Y tejidos más modernos como el neopreno, tejidos técnicos troquelados y también, pues, un guiño al impermeable utilizando una capucha. Y la estructura del abrigo como tal es un clásico abrigo de paño con una manga muy abullonada. Y ahí es donde he querido, pues, bueno, poner un poquito de diseño y de diferencia al clásico abrigo de Bilbao. ¿Cuál es el look Bilbao? Cualquiera que se ponga un bilbaíno, por supuesto. Cualquier bilbaíno es elegante. Se ponga lo que se ponga, por eso somos de Bilbao. Hombre, antiguamente el look Bilbao era nuestro azul Bilbao de toda la vida. Siempre nos han dicho que como somos feos el azul siempre te queda bien. Pero bueno, ya poco a poco las cosas han ido evolucionando. Ya la gente joven, lógicamente, como nosotros somos viejunos, se atreve con todas las propuestas. Tenemos unos grandes diseñadores, que ya los conocéis, que es una maravilla. En otras ciudades puede tener la gente tan joven que es, que para mí son unos críos, con la capacidad de trabajo que tienen con sus ideas. Gloria Bilbao, cuéntanos, ¿cuál es el look Bilbao para este próximo 2021, ya avanzando un poco la temporada? El look Bilbao es ese que cada uno de nosotros o cada una de nosotras quiera ponerse, porque le da la gana, porque se siente cómoda, porque va a disfrutar con lo que se ponga. Y eso sí, comercio local. O sea, comprado en Bilbao o comprado en Vizcaya, y que se sienta cómodo, divertido y a gusto. Y doy a Mendía, ¿cuál es el look Bilbao para este próximo 2021? Bueno, yo creo que en Bilbao caben todos los looks, es lo bueno que tiene. Pero creo que sabemos combinar muy bien lo práctico con lo elegante, así que tiramos mucho de gabardinas, porque el tiempo así lo exige. También en primavera a veces llueve demasiado aquí. Y luego tiramos mucho de zapatillas, que afortunadamente ahora se ponen de moda. La zapatilla de deporte, un poco más vistosa, y un poquito de vaqueros, camisetas y una gabardina. Aunque yo, verdaderamente, si tengo que decir cuál es mi look habitual, es americana casi siempre. Y hay unos comerciantes que se esmeran mucho por traer productos diferentes. Y yo creo que es muy bueno pasear por las tiendas que tenemos, en este caso Bilbao Centro. Tiene tiendas donde encuentras ropa diferente a las grandes marcas tan conocidas y pequeños detalles hechos por artesanos locales, mujeres diseñadoras, jóvenes diseñadores, que son diferentes. Encuentras bolsos diferentes, pañuelos, complementos y también ropa. Y eso yo creo que hay que apoyarlo. Yo, desde luego, así lo hago siempre que puedo. Sabiño, Chandiano, te voy a pedir que más el look Bilbao para el próximo 2021. Bueno, pues 2021, si tiene que ser algo, tiene que ser mejor que 2020 y tiene que ser optimista. El look Bilbao tiene que ser un look siempre elegante. Uno puede ir de traje, como me corresponde a mí en días como el de hoy, pero también puede ir de sport. Pero el Bilbao siempre va bien. Siempre, como decía Mi Aita, siempre va bien puesto, ¿no? Y en 2021, pues lo que tiene que ser es un look mejor. Notablemente mejor, un look más alegre, sobre todo incluso más colorido, ¿no? Que transmita otra positividad. Y bueno, desde aquí también la muestra que tenemos hoy, liderada por Bilbao Centro, para también dar visibilidad, pues bueno, a esa moda, a esa creatividad y a ese arte que hay en la ciudad a través de los comercios. Alfonso Gil, te voy a pedir que más el look Bilbao para este próximo 2021. Yo sé que tú eres un abanderado, nunca mejor dicho, de la abanderada de Bilbao. Sí, blanco, rojo. Sí, bueno, el look Bilbao siempre ha sido muy característico en chicos y en chicas. Yo te digo una cosa, eh. Los bilbainos vistamos con lo que vistamos, estamos espectaculares siempre. O sea, yo lo tengo claro. Ser de Bilbao ya te reviste de una elegancia. Y es verdad que nuestro comercio, hoy estamos en Bilbao Centro, en la pasarela, nuestro comercio tiene lo mejor. El otro día yo he podido viajar fuera de aquí por trabajo y te das cuenta que aquí vestimos muy bien, en general. Y eso al final nos caracteriza allá donde vayamos. De hecho, la gente, me decían en Madrid, oye, la gente de Bilbao es muy elegante. Digo, eso va con haber nacido allí. Pero es verdad que ahora las modas y las tendencias, tenemos una cosa buena, Dani. Llegan aquí antes que a otros sitios. Entonces, no hay más que dar una vuelta por el comercio de la ciudad y ver esos comerciantes que están ahí y que te van a asesorar de la mejor manera con las mejores tendencias. Rafael Garda Zaval, presidente de Bilbao de Enda. ¿Cuál es el look Bilbao para este próximo 2021? Pues mira, el look Bilbao es muy sencillo. Cualquier cosa que una persona se sienta a gusto y elegante, ese es el look. Tenemos que ir cómodos, tenemos que mirarnos al espejo y gustarnos. A unos les puede gustar la chaqueta, la corbata, a otros ir con un jersey como vas tú, estupendamente. Depende de la personalidad de cada uno. Raquel González, ¿cuál es el look Bilbao? Pues catiuscas, faltaría más. Te veo con falda a pesar de que hace mucho frío. Se está poniendo muy de moda eso, ¿no? Pues porque hay que darle un poco de alegría a la cosa, ¿sabes? Además, si es de color, pues mejor todavía. Porque nos da por ponernos de negro y ya bastante negrillo está todo. Vamos a darle un toque de color a esto. ¿Para un hombre? ¿Corbata? ¿Nikki? Pues depende. Hombre, yo para estas fiestas a mí me gustan arreglamentos limpitos y bien puestos. Pero si vas a salir al monte o a dar una vuelta el sábado, pues oye, tú estás estupendo. Qué ricas tú. Con tu jersey, estupendo. Yone Goyri y Zeraya, el look Bilbao, ¿para este próximo 2021? ¿Chanclas, pantalón, catiuscas, pinzas? Pues no tengo muy claro. Yo soy de falda y una bota cómoda o una zapatilla cómoda. ¿Para hombre? Hombre, por favor, la chaqueta azul Bilbao, que es la que normalmente la mayoría de la gente lleva y os queda bastante decentemente. Carmen Muñoz, look Bilbao para este próximo 2021. Un 2021, qué bueno, a ver cómo es, ¿no? Yo no soy muy de look de moda, pero sí un poco cada uno tiene su estilo. Pues me gustan también mucho las cosas que son deportivas, pero también un poco puestas. O sea, yo creo que un look Bilbao, no sé, igual había antes un look Bilbao, pero con este 2020… ¿Con coleta o sin coleta? Bueno, yo llevo mucha coleta, ¿eh? Llevo mucha coleta porque si no tengo que estar todo el día en la peluquería. O sea, pero sí que me gusta el pelo largo, o sea, que bueno… Os voy a pedir que me hagáis un adelanto. Seguro, seguro, seguro y no me equivoco que Bilbao Centro tiene algo preparado para estas navidades. La verdad es que tenemos muchísimas cosas. Yo creo que hay que tirar hacia adelante, hay que recuperar el espacio perdido y estar con nuestros comercios. Por una parte, lógicamente, hay que engalanar los escaparates, hay que premiar a los clientes y tenemos que dar la bienvenida a la hostelería, que por fin vuelve. Esos tres pilares y muchísimas novedades que vamos a tener, pues como una exposición del Clix. Hay que animar, hay que estar presente y que la gente salga a la calle, en este caso a comprar. Olga, te invito a que animes a la gente, a que consuma estas navidades en Bilbao Centro. Bueno, yo soy la embajadora del comercio. Venir a Bilbao, por favor, que tenemos de todo. Hay que comprar, hay que ayudar, porque esto es un motor para nuestra ciudad. Así que veniros, venir a gastar. Venirse, venirse. Y después de la moda vamos a irnos a nuestros comercios amigos. Hoy es el turno de Pilar Bernal Diseño de Interiores, un estudio en el que crean proyectos de hogares, oficinas, locales, comerciales, viviendas, casas de paradas, vacaciones, todo personalizado, comercios amigos. Pues hace un poquito de fresco todavía, pero hay que ir pensando ya en verano y razón tengo si digo que tenemos que estar más tiempo en casa. Hay mucha gente que está muy preocupada por reacondicionar su casa, el espacio en donde ahora vamos a pasar más tiempo. Por eso me he venido a hablar con Pilar Bernal. Muy buenas, Pilar. Hola, buenas, ¿qué tal? Pilar tiene fantástica la terraza. Pilar, esto lo habéis dicho vosotros, ¿no? En tu estudio de interiorismo y reformas. Sí, hacemos reformas completas, interiorismo, decoración, bueno, todo lo que tiene que ver con el interiorismo en las reformas para viviendas o locales y tiendas. La verdad es que lo hacemos con mucha ilusión. Esta casa nos ha quedado genial, perfecta. Pilar, ¿pero qué te está pidiendo la gente? Ahora que tenemos que estar más tiempo en casa. Pues la verdad es que uno de los puntos que está en auge de verdad es el tema de la cocina abierta al salón, el open concepto que dicen en inglés, ¿no? Y bueno, pues aquí yo creo que tenemos una buena muestra de cómo lo hemos solucionado. ¿Esto de aquí es, no? Pues sí, esa es la cocina, pero bueno, tú estás ahí cocinando, aquí estoy yo tomándome el vinito contigo, bueno, pues luego salgo a la terraza a comer y bueno, eso nos permite estar aquí muy ordenados y muy, yo creo que muy a gusto. Pilar, la gente también, imagino, se está pidiendo sofás grandes para echar ahí bien la siesta, ¿no? Y el rato. Pues la verdad es que la gente está dando mucha importanza también al estar en su casa y al, bueno, pues al invitar a gente y estar a gusto con la gente que invita en casa, sí. Y otro de los puntos que la gente nos está pidiendo muchísimo es el tema de poder guardar las cosas, tener unos buenos almacenajes es un tema que pensamos muchísimo. ¿Y dónde guardo las cosas yo? Pues mira, en esta casa te voy a enseñar varios ejemplos, uno de los más, así que nos gustó más, es que el tema este, mira, por ejemplo, este era un aseo y lo hemos convertido en una despensa. ¿Esto era un baño? Este era un aseo y se ha convertido en una despensa fantástica que te permite, bueno, pues, tener absolutamente de todo. Mira, Dani, por ejemplo, en esta habitación, pues hemos conseguido un espacio almacenaje, fíjate tú, qué armario más enorme para poder tener... ¿Esto es armario? Todo eso es armario para tus modelitos. Sí. La lámpara general y luego la lámpara de lectura para, pues, si te estás leyendo, poder tener solo encendida la lámparita de... Eso es un abrazo de artículo, no sé cómo se llama la lámpara. Eso es, eso es, sí, sí, te ilumina justo el libro y no molestas a compañero o compañera. Y luego, bueno, pues, también lo del tema de los focos empotrados, ¿no? Mucha gente te dice, ah, te quiero todos los focos empotrados, pero dónde los pones es importante. Mira, por ejemplo, estos focos. Cuando tú abres el armario, pues, la puerta del armario te queda justo, te ilumina perfectamente dentro del armario, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que saber dónde los pones. Mira, en este cuarto de baño, pues, tienes una iluminación general y una de espejo, pero, además, tenemos una iluminación nocturna, llamamos nosotros. Pues, pues, que si vas al baño en la noche, pues, tengas solamente esta lucecita que te permita ir sin tener que atender la luz. Tenemos un estudio físico en la Alameda San Mames 44, a lo de la Plaza de Indauchu, pero, además, bueno, pues, pues, tanto por teléfono, por Instagram, por Facebook. Cuéntame el teléfono, rápidamente. 688-688-160. ¿En Instagram? Pilar Bernal, diseno interior. Diseno, porque, claro, no hay ese Instagram. Ahora, oye, Pilar, que me ha encantado esta casa, vamos a hacer que a Alberto y yo, para ver si me ha tenido una pequeña reformita. No sé si me pueden meter ese balcón o una terraza, aunque no la tenga yo. Sí, sí. Hacéis milagros. Lo imposible, lo que sea, hacemos lo que sea. Nos vamos un poquito a la publicidad y a la vuelta seguimos con más cosas aquí en la capital, en esta noche de miércoles. Quédate, vengo ahora. La esencia de la Navidad tiene un sabor único y auténtico. El mejor dulce, sin duda alguna, el de Don Manuel. La mejor materia prima, gran calidad y una presentación exclusiva. Ya lo sabes, este año también en Navidad, también y como siempre, Don Manuel. Aquí en Telebilbao tenemos lo mejorcito, pero si tú quieres tenerlo, visítales. Don Manuel, como cada Navidad, pendientes de ti y de endulzarte. Esta Navidad tan especial, que no te falte un dulce de Don Manuel. Quiero invitarte a la Gala de Navidad de la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao. Este año serán los días 28 y 29 de diciembre, lunes y martes, 28 y 29, en la Sala BBK en Bilbao. Ya lo sabes, entradas ya a la venta con todos los protocolos de seguridad para divertirnos, para vivir y participar de la esencia navideña con la música de la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao. Galas de Navidad, lunes 28, martes 29, Sala BBK en Bilbao. Te esperamos con la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao. No falles.